...que hay expectativa por el viaje de Luis Fernando Camacho a La Paz. Estamos en vivo en ViruViru. Efectivamente, aún estamos a la espera de la llegada del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz al aeropuerto de ViruViru. Se tenía previsto que su vuelo salga a las 2.35 de la tarde. Sin embargo, ha sufrido un retraso posteriormente por las condiciones climáticas en la sede de gobierno. Bueno, aún estamos a la espera. Tenemos entendido que algunos líderes políticos y cívicos también van a acompañar al presidente en este viaje. Ellos ya han abordado un vuelo que está rumbo a la ciudad de La Paz. Estamos hablando del ex presidente Jorge Quiroga. También ha ido acompañado del candidato a la vicepresidencia de Comunidad Ciudadana, el diputado Tomás Monasterio y el diputado Luis Felipe Dorado y el cívico de Potosí. Y quienes han ido en esta comitiva acompañando al líder cívico para que, según su versión, se respete el derecho a la democracia y al libre tránsito. Esto debido a los últimos acontecimientos que han sucedido en La Paz con el impedimento de la llegada a la ciudad del presidente cívico. En minutos más estaremos nuevamente en contacto para mostrar la llegada del presidente hasta estas instalaciones. Muy bien, eso ocurre en vivo desde Santa Cruz, pero también estamos en el aeropuerto internacional de El Alto. Cristian Seiler, ¿qué pasa a esta hora? Bueno, sí, muchas gracias, demostramos el padrón en lo que ocurre en los momentos acá en la terminal aeropuertuaria. Como pueden ver, hay mucha gente, sobre todo prensa, que está en la expectativa de todo lo que va a ocurrir el día de hoy. Hay gente en el ambiente político, también ha llegado al mismo. No hay muchas personas, evidentemente, porque se ha tomado previsiones, un protocolo importante, justamente en dos lugares. Uno al ingreso, justamente donde está el peaje, y otro al ingreso también de acá, justamente, a la terminal, aquí al lobby, justamente donde se esperan las personas. Entonces, la gente tiene que pasar por diferentes tipos de cosas, tiene que presentar cada identidad, tiene que demostrar el propósito de su ingreso. Es por eso que, bueno, pues se ha restringido el ingreso para muchas personas. Ese es el ambiente que tenemos en este momento acá, esperando la llegada, justamente, del líder cívico. Esto ocurre en La Paz, en el aeropuerto internacional de El Alto. Estamos hasta la puerta de ingreso, en las afueras del aeropuerto internacional de El Alto, donde hay muchas personas a esta hora. Rora Alcatari. Así es, Natalia, estamos en exteriores del aeropuerto. Hay un encuentro bastante tenso entre personas, ciudadanos, que han venido a recibir al líder cívico de Santa Cruz. Ellos están esperando su arribo. Y la policía, desde muy tempranas horas, ha tenido que habilitar un cordón policial. Prácticamente ya el acceso al aeropuerto en vehículo está completamente cerrado. Una cuadra redonda, hay cordones policiales. Porque hasta este lugar también ha llegado gente afín al movimiento, al socialismo. También ciudadanos que apoyan a Evo Morales. Es que ellos están tratando de evitar que el líder de Santa Cruz, el líder cívico de Santa Cruz, no ingrese, no salga de la ciudad de El Alto en realidad. Está bastante tenso el panorama acá afuera. Hasta el momento solo han habido agresiones verbales entre ambos grupos de ciudadanos. Pero están a escasos metros y está bastante tenso. La policía, de hecho, ha tenido que reforzar los cordones solo hace unos minutos. Este es el panorama en exteriores del aeropuerto, Natalia. Esto ocurre en las afueras del aeropuerto internacional de El Alto. Son dos grupos. Uno que fue a recibir a Luis Fernando Camacho, presidente del comité cívico de Santa Cruz. Están ahí con las banderas bolivianas y están también evidentemente resguardados por la policía. Y está el otro grupo que son los afines al gobierno que llegaron también temprano para evitar que Luis Fernando Camacho baje hasta la sede de gobierno, hasta la casa presidencial, para entregar la carta de renuncia que presentó el lunes en el cabildo de Santa Cruz al presidente Evo Morales. Son dos grupos que están muy cerca uno del otro, como usted puede ver, en el apuerto internacional de El Alto a esta hora. Pero estamos nuevamente en Santa Cruz, en el aeropuerto de Virubiru, Franklin Cisternas. Hay personas esperando, se han reprogramado los vuelos. ¿En cuál debería llegar el líder cívico? Bueno, otro de los problemas que se registra en el aeropuerto Virubiru es el de 86 personas que intentan viajar para masificar las protestas en la sede de gobierno y no han podido hacerlo hasta el momento. En esta oportunidad ellos también intentan abordar su vuelo, sin embargo, ya tienen cuatro horas y media de retraso. Esto, desde ayer ellos ya habían comprado su pasaje, están intentando abordar su vuelo. Y sobre este tema también tenemos la expectativa de la espera del presidente del comité cívico que en minutos más se estima estará arribando hasta estas instalaciones para poder llegar a la sede de gobierno y participar de importantes concentraciones que se van a realizar en la sede de gobierno. Eso es cuanto podemos informar de momento acá en el aeropuerto Virubiru. En cualquier momento más información, permiso que tenga usted una buena.